Bueno, pues estamos aquí en Memory Quiz, creo que se llama. Es un mapa de estos de escapar, que ya sabéis que me gustan mucho. Y bueno, vamos a leer las reglas. 1. Intenta evitar romper a través de los carteles. No tomes capturas de pantallas o otra cosa, porque si no el mapa no tendría sentido. Intenta no adivinar. Utiliza tu cerebro para recordar. Cada nivel tendrá tres preguntas con dos o tres respuestas. Dos o tres... sí. Tómate a lo mejor diez o quince segundos para guardar los objetos antes de contestar a las preguntas. Bueno, vamos a empezar. Cada nivel tendrá los objetos para recordar en mente en la izquierda. Y después de eso tienes que ir a las preguntas justo enfrente, vale. Creo que tengo que recordar todo lo que hay en esta sala. Y luego ir para allí. Vale, mira. Aquí hay dos sofás, ¿no? Uno aquí, otro en la escalera, otros dos allí. Una mesa con cinco cajas. El armario este raro. A ver, ¿puedo entrar, no? No, no puedo entrar. La tele, el ciervo ese. Ahí debajo hay como una especie de cosa rara. Y tres... tres armarios. Sofá. Y ahí arriba hay otra habitación, vale. Pues nada, a ver. ¿Qué hay aquí? ¿Cuántos sofás negros había? Juraría que eran tres. Eran tres. Eran tres. Negros. Tres. Eran tres. Vale, perfecto. Eran tres. ¿Cuántas ventanas había? Eh... Juraría que había una, pero bueno. Voy a ir por el más bajo, creo que eran dos. Entonces, eh... Yo juraba que había una. ¿Había algún utensilio de cocina? No tengo ni idea, realmente. ¿Sí o no? Vale, 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 vale. Si os digo que no. No hacía falta tomárselo así. Primer nivel comenzado. Vale, ¿qué tenemos aquí? El reloj... Fijo que me pregunta por la hora del reloj. El reloj barca las diez y en punto. Hay dos coches. Tres coches azules. Cuatro co... Otros tres coches de policía. Un coche negro con una caja. Un tronco encima de esta cosa. Un cartel de armas. Y el camión este de Fork Knife. Vale. Eh... Vale. Una casa azul. Y... Vale, vale, vale. Vale. O sea, eran tres coches de policía. Eh... Tres coches azules. Y uno negro. Tres coches de policía. Tres coches azules. Vamos. ¿Qué hora era en el reloj? Mira como lo sabía, tío. Son las diez... Las diez en punto. Creo que solo ahí es ahora en ese reloj. En ese reloj. ¿Qué estaba escrito en el camión de comida en el lado derecho? Fork Knife. Esto... Si no lo sabíais están estos camiones de comida por ahí cerca. Tiraos. ¿Cuántas ventanas habría en el edificio azul? Aquí me has pillado, tío. Supongo que un número para, así que voy a ir con dos. Vale. Pues no habían dos. Un, dos, tres, cuatro... Cinco. Habían cinco. Me cago en todo. ¿Cómo iba a adivinar yo que eran cinco, tío? Y aquí, cinco. Que eran cinco, tío. Imposible adivinar que eran cinco, eh. Vamos. Nivel tres. No sé cuántos niveles son estos, pero bueno. Las escaleras. Línea. Un coche de policía. Un camión de bomberos. Un coche verde. Un texto. Línea B. Línea C. A ver. El camión grande está en la línea B. El autobús está en la línea C. El camión este de... De lados está en la línea A. Probablemente sea eso lo que me pregunte. O me preguntará. ¿Hay coches de policía en todas las líneas? Si yo le tengo que decir que no, que en la B no hay. Esto... Esto no lo he jugado, lo acabo de ver, así que... ¿En qué línea estaba el bus? En la C. En la C. ¿Veis esto? Yo lo sabía todo. ¿Cuántos coches había en la línea A? Tu madre en tanga, tío. Creo que eran cuatro, cinco, cuatro, cinco, cuatro, cinco, cuatro, cinco, cinco. Estoy muerto, ¿verdad? Sí. No me acuerdo, tío. ¿Cuántos coches hay en la línea A? ¿En la línea A? Pero si hay cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Qué línea me ha preguntado? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Solo hay cinco en la línea C. En la línea A hay cuatro. Ah, sí. Es que he puesto cinco. Soy tonto, sí, sí, sí. Vale, son cuatro, son cuatro. Uno, dos, tres, tonto, tío. ¿Qué línea tenía la línea... O sea, qué línea tenía el coche de Son Rosa? Es mi puñetera idea, tío. ¿Las dos? ¿Las dos? Las dos lo tenía, me cago en todo. Me lo he inventado, eh. Se supone que esto no es lo que tengo que hacer. Número cuatro. Uno, dos, tres, cuatro botes de kayak. Cinco, cinco botes de kayak. Dos peces. Uno es ahí. Caravana rosa. Un fuego ahí. Un, dos, tres, cuatro... Cuatro arbustos. Un palo de estos de luz. Vamos a ver cuáles son las preguntas. ¿Había alguna red de araña? No. No la he visto, por lo menos. ¿Cuántos barcos azules había? Habían cuatro barcos azules y una naranja. ¿Había algún pez en el lago? Sí, habían dos. Bueno, que bastante fácil, tío. Vamos a hacer esto un poco más difícil. Solo esta vez. Bueno, tío. Bueno, tío. Bueno, tío. Voy a contarlos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco azules. Cinco amarillos. Dos. Eh... Siete rojos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco... Seis marrones. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco... Hay cinco de todos, menos del marrón y del rojo, que hay cinco... Eh... Hay siete y seis. No. Hay siete del marrón y el rojo. De los otros son cinco solo. Vale. ¿Cuántos blues había? Pues cinco. Ah... Estoy en la leyenda yo. ¿Cuántos barrones habían? Siete. ¿Cuántos rojos habían? Siete. Siete. Sin problema. Estos no son los que disparan. Uno, dos, tres... Vale. Hay dos mirando a la derecha, uno mirando a la izquierda. Y librerías hay... Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis... Un, dos, tres, cuatro... Doce. Y libros por el suelo, vamos. Un montonazo, tío. Un huevazo de libros por el suelo. Un atril de estos raros. Y una mesa con comida. Vale. ¡Oh! Las cámaras, las cámaras. Espérate, ¿qué cámaras? Hay una cámara. Hay una cámara solo. Que está a la derecha del todo. ¿Había alguna cámara? Sí. ¿Qué línea tenía...? Creo que la de la derecha tenía un huevo de estos en el suelo. Perfecto. Preguntaba por qué línea tenía más libros en el suelo. ¿Cuántos libros habían en la mesa? Pues no me he fijado. Pues no me he fijado. Voy a ir con cinco. No me he fijado. Me he fijado que había una mesa. Pero no he fijado cuántos libros habían, tío. Pensaba que esto... Un, dos, tres libros, tío. ¿Cómo iba a saber yo esto? Me he fijado que había una mesa. Y que tenía cosas de comida. No me he fijado. Me cago en todo, tío. Vale. Ahora vean. Tres libros. ¿Habían tres libros? ¿Los he contado? Hay cuatro libros. ¿Pero sería tonto? ¿Pero sería tonto? No había visto ese. Te lo juro que no había visto. Pensaba que era una caja de estas de patatas fritas, tío. Esto no es cosa de memoria. Esto es cosa de que no lo vi en ningún momento. Vale. Checkpoint número siete. Uf, chaval. Uno, dos pales. Un, dos, tres barcos azules. Tres coches de policía. Uno, dos. Tres contenedores de estos. Dos coches... Tres coches normales. Una caja volando. Dos cajas volando y un retrete. Tres cajas volando. Me cago en todo, tío. A ver. Vamos a ver. ¿Cuántas cosas habían volando? Habían tres cajas y dos pales. Tres cajas y dos pales. Tres... Y dos. Seis. Tres y dos no son seis. Soy tonto del culo, tío. ¿Había algún árbol flotando? No. No había ningún árbol flotando. Al menos no lo vi. ¿Cuántos coches de policía había? Habían tres. Venga. Este era súper fácil. ¿Me lo he pasado ya? ¿No? Espero que te haya gustado. Bueno. Pues... Aquí está. Nuestra victoria magistral. Después de... No saber contar... Tres... No saber sumar tres más dos. Pues hemos ganado de todas formas. ¿No? Aquí os dejo el vídeo con... Es que me está petando la cabeza. Aquí os dejo el vídeo con... Con esta victoria magistral. Voy a hacer un bailecito aquí. Ya está. Espero que os haya gustado. Y comentaros también que estamos haciendo una especie de... Mini... Torneo. Mapa Custom. Con... La colaboración de algunos otros... Compañeros YouTube. Pues... Estamos haciendo uno de esos. Os voy a dejar abajo... En la descripción... El link de... De nuestro Discord. Para que os podáis meter y... Podéis participar si queréis o... Compartirlo con más gente. Para que... No sé. Lleguemos a 100 o 200. Si podemos hacer uno o dos. O... Los que haga falta. No hace falta suscribirse ni nada, pero... Podéis pasaros por sus canales porque... Son también muy buenos youtubers. Os lo dejo abajo en la descripción también. Y el Discord. Y... Ya nos veremos. Chao. Chao. Chao.